Ninguna información, incluso Claudia, han llegado a pagar el rescate que les pedían los delincuentes. Exacto, ellos pagaron un rescate, este hombre no fue liberado y desde entonces no se sabe nada de él. Vamos con la nota y por supuesto luego tendremos el testimonio en vivo de la familia. Estas imágenes corresponden al pasado 9 de diciembre, a inmediaciones del cruce de la avenida Universitaria y Panamericana Norte en Los Olivos. Al interior del auto, una banda de secuestradores que ha estudiado muy bien los movimientos del empresario Gabriel Silva, quien aparece en escena montado en su bicicleta. Los delincuentes bajan del auto, le cierran el paso y lo introducen en el vehículo. Desde ese día, nadie sabe dónde está el hombre de negocios de 57 años. Ya les hemos dado dinero, ya les hemos colaborado, que por favor, libérenlo a Gabriel. 48 horas después del hecho, empezaron las llamadas de una presunta banda de criminales extranjeros hacia la familia del empresario. Nos piden un millón de dólares para que lo liberen a mi esposo. Y eso yo les había dicho que es imposible. La esposa del secuestrado ha empezado una cruzada para que las autoridades puedan ayudarla. El 9 de diciembre, a las 9 y 27, viene de nuestro local que tenemos nuestra oficina con destino a la casa que sacaron universitaria. Entonces, lo secuestran a la altura de, casi a la altura del puente Villasol. Es en esta misma avenida. Y por las cámaras que tenemos de los vecinos, por eso nos informamos. Y eso son las capturas que se ve, que se nota, cómo lo secuestran. ¿Y las llamadas cuándo inician? El día domingo 11, a partir de las 6 y 18 de la noche. Los criminales estudiaron bien la rutina del empresario, quien ese día se dirigía de su local a su vivienda, en la urbanización Villasol, en Los Olivos. Ya son 27 días que ha pasado y tenemos mucha impotencia, a pesar que nosotros ya hemos dado un dinero. Presas del pánico, la familia reunió parte del dinero, el cual se le entregó a un motorizado. El punto escogido fueron los arenales del distrito de Ventanilla. Si no cumplimos nosotros, ellos nos entregan parte de su cuerpo. Primero te mando los dedos, luego te entrego la cabeza. Incluso lo hacen hablar, ¿no? Y le dicen, por favor, colaboren. Pero la historia no acaba ahí. Y es que la división de secuestros de la DIRINCRI logró detener a seis individuos, hallando gran evidencia que los vincula con el caso de Gabriel Silva. Sin embargo, los intervenidos aseguran ser inocentes. Pese a ello, las amenazas continúan hacia la familia de Gabriel Silva, quien hace pocas semanas se acababa de convertir en abuelo. Y que ya reconocen a toda la familia, que luego irán por la hija, que luego irán por la esposa y van a destruir toda la familia. La familia del desaparecido empresario realizó una vigía e invocaron a las unidades de inteligencia de la policía que los ayuden a dar con el paradero de Gabriel, el cual sigue siendo un misterio. Gracias.